¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y os voy a dejar con una partida en el nuevo mapa, la verdad, Laboratorios de Nighthaven Donde habíos, sabías, la verdad que nos hacemos un montón de kills, nos hacemos un montón de bajas Tanto en defensa como en ataque, bueno, un auténtico espectáculo Así que no tengo mucho más que deciros, si os gustan las partidas de este tipo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Activad la campanita, eso sí, para que os llegue la notificación de todos los vídeos Y nada más, tengo que disfrutar la partida, like, suscripción, se agradece Y ahora sí que sí, disfrutar del gameplay, vamos allá, vamos allá ¡Venga, va, chavales, va! ¡Venga! Vamos a empezar a ganar, vamos a empezar a centrarnos, vamos a empezar a jugar Que no estábamos jugando antes, vamos a conectar la mente, nuestra imaginación Vamos a dejar de pensar en otras cosas y vamos a jugar mínimamente bien Así que vamos allá ¿Cómo vas, palete? Todo bien, tío, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal, brother? Y... Vale Vamos a poner esto por aquí No, esto aquí Vale Vamos a jugar... Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner esto aquí ¡Maravilloso! Bueno, a ver, nos pujamos a este tío ¿Qué está abriendo ya? Joder, si han cerrado estos eran... Hostia, esto... ¿Qué tengo que dar, tío? Vale Tenemos esta posse muy bien, ¿no? Aguanta, 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 aguanta Mala, eso es ¡No, no, 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 no! ¡Nace! ¡Qué buena, tú! ¡Sacado! ¿Qué sacada, bro? ¿Qué tal todo, rey? Muy bien, Vax, tío ¿Tú qué tal? Es increíble No sé por qué me ha gustado que me llamases rey, bro Es como que me ha sentado bien, te lo prometo, eh 50, pero oye, no, 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 no Me devolvieron la cuenta, bludo Me la han devuelto Estoy jugando ya con mi main, tío La verdad Vaya hostia, me ha pegado mi colega, ¿no? Me cago en Dios Vaya hostia, me ha pegado mi colega, ¿no? ¿Pero por qué se va y le vende el punto, tío? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué se me ha quedado bugueado ahora? Ah, que estoy bug Que no puedo hablar Bueno, ok No, no, 50 yo ¡Hostias! ¡Qué gogones! Lo siento mucho, brother Va, van a morir Van a morir, van a morir Van a morir, van a morir Van a morir, van a morir, van a morir Vaya locura Van a morir, van a morir, van a morir Me alegro, príncipe ¿No te acuerdas que te dije que me... Eh... Desapareció el progreso Hostias, tú eres el del mensaje, ¿no? Qué putada, brother Lo siento mucho Pues soy gente, tengo que organizar el tema de los vídeos, tío Hoy tengo que organizar el tema de los vídeos Porque tengo bastantes partidas para subir Tengo bastantes vídeos que editar Y hoy, amigos, amigas Después De que haga mi deporte Estudie Y tal Me tiro hasta las tantas de la noche Editando Haciendo miniaturas Programándome los vídeos Y mantecón del bueno ¿Alguien de Play juega a Rankeds? Soy ahora mismo platino Pues ahí tenéis A Bermúdez Eh... Buscando gente, amigos Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Vale Por aquí no vienen drones Ni nada Oye, vamos a hacer una cosa Me la voy a jugar ¿Por qué no? Vamos a poner eso por aquí Viri, viri, viri Viri, viri ¡Yash! Gracias por el chico, Paitor Te amo ¿Cuánto le das del 1 al 10 a Guardian? Menos 5, tío Ostia, no me da tiempo A rezar la trampilla Ya, bro Los atacantes han localizado Una bomba Esta gente va a ir arriba Esta gente va a ir aquí arriba Esta gente van a venir aquí, eh Soy de México Viva México Ahí los tenemos No podemos dejar de preocuparnos Por las granadas Marda No me lo puedo creer No me puedo creer que el puto olograma de la Illana Haya salvado a la puta Illana Esto es de cachondeo ¿Qué coño pasa, tío? ¿Esto es de cachondeo? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Esto es de cachondeo? ¿Qué coño pasa, tío? Vale, vamos a montar Nosotros hemos llevado una kill Nos vamos Estamos muy bien Hemos tirado el C4 Porque me quería creer la Illana Pero Soy el monitor ahí, tío Me cago en mi puta madre ¿Por qué tengo la... ¿Por qué tengo la cámara así? ¡Tío! Todo la cámara dobla Todo la cámara dobla Ahí Ahí me gusta más Ojo escaleras, eh O pasillo Vale Bueno Bueno Ah, vale, ¿y eso? ¿El otro dónde está? El otro, yo creo que va a estar en la trampilla Fíjate lo que te digo No se me da esa sensación a mí Ah, no, fíjate, está aquí Soy malísimo De verdad, joder, Pablo, tío Me cago en Dios, Pablo, tío No, van a morir todos Van a morir todos, van a morir todos Van a morir todos, van a morir todos Van a morir todos, van a morir Van a morir todos, van a morir todos Van a morir todos, van a morir todos Van a morir todos No, no, van a morir todos Van a morir todos, van a morir todos 100%, van a morir todos No, no, eso no es lo que hago Es lo que hago, Pablo ¿Qué pick? No, es que no tengo miedo, van a morir todos ¿Pero qué haces? Bueno Equipo atacante eliminada, edición completada Ay, Dios mío Por cierto, Lota, te sale abajo pérdida de paquetes Eso quiere decir que te está fallando en internet Ah, no lo sabía Se me ha caído cinco veces el directo hoy Vale Sale de montaje Abajo ¡Vean, va! ¡Que le metemos el cuarto a cero, tú! ¡Dios! Cago en mi puta madre Me pillo un orich, tú Me pillo un orich Protézcan las bombas ¡Qué feliz, Pablo! ¡Vamos! ¡Vas a transportar trampillas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La cabrita! ¡La cabrita feliz! ¿Dónde está la puta trampilla aquí? Ah, joder Camuflada en el ofalgo, bro Increíble Vamos al medio Tío, cómo me mola el puto orich, ¿eh? Es increíble este personaje ¡Mario Ox! ¡Le dan de Mario Ox! La gente que se llama Mario ¿Qué hijos de la gran puta soy eso? Mario Qué buen nombre, cabrón Te lo prometo, ¿eh? Mario Me gusta el nombre de Mario, tío Es muy de empotrador ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy de que ese tío Folla más Que cinco personas juntas, tío Os lo prometo, ¿eh? Qué puta locura, brother Imagínate llamarte Pablo, brother Es que ¿Puedo haber un nombre más típico que Pablo, brother? O José, brother O Luis Es que puedo... Mira esto, ¿no? Atento ¡Cola desplegada! ¡Cola desplegada! Recalgo El enemigo ha localizado una bomba Bueno, no sé comentarles Atentos, ¿eh? Atentos a la llana, bro Atentos al susto, ¿eh? Venga Vamos Venga Hija de la gran puta Iba a ser tan bonito, cabrón Cogía y me iba, tío Imagínate llamarte Rafael Es que vaya nombre de mierda, cabrón ¡Buena, buena! ¡Eres muy bueno! ¡Eres muy bueno! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no ¡You can't revive! ¡No, no, 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 no! ¡No posees, no posees, no posees, no posees! Para atrás, sí, está ¡You can't revive! ¡You can't revive! Pero te animalo, coño Me cago en tu puta madre, tío El hacer de la... Pero que está a la izquierda, mamón ¡Es que me cago en Dios! Muere el tío El tío muere El tío muere, chavales El tío muere, el tío muere, el tío muere El tío muere, no me lo puedo creer El tío muere No me lo puedo creer No me lo puedo creer que el tío muere ¡No, no, 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 no! ¡Que muere! Pues así me llamo yo Es que imagínate llamarte Rafael, tío Pero es que yo me llamo Pablo, bro Es que hay peor nombre que Pablo Yo me llamo Luis Carlos Es que vaya el hombre de mierda Se muere el mismo Se muere el mismo Se muere el mismo Se muere el mismo No puede entrar Se muere el mismo Se muere el mismo Se muere el mismo No puede entrar Se muere el mismo ¡No! Menos mal, bro Menos mal Eliminaron a los atacantes Es que llamarte Luis Es como llamarte Adolfo, ¿sabes? Muy buena, muy buena Vamos a pillar dos un Anok Vamos a flyer Debemos localizar una bomba Vale, gente Voy ya, ¿eh? Darme un segundo Darme un segundo, que vea un culo No, tú Que no, que no, que no Darme un segundo, ¿vale? Diez segundos Cinco segundos y fuera El dron ha localizado una bomba Qué mala suerte tengo, chavales, de verdad Es que me cago con una bomba Vayan a esa posición y desactiven Ay, la vida es muy dura conmigo, tío ¿Cómo vas, Master? Muy bien, chamuray, tío ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Vale, a ver, chavales, ¿qué hacemos, tío? Podríamos entrar a... Garaje Frescamente ¿Qué queréis? ¿Entrar aquí, bro? Veo contigo No, cabrón, pero... Hay una cerca ¿Bueno? Vale, bueno Vale Hay uno de atrás, yo Me ha matado Maravilloso A ver, lo tengo a mi izquierda, ¿sabes? Vale, vamos a contar Ganamos Tengo catorce balas Mira esa No, no, no Buena Buena, buena, buena 10 P por tú Y que siga fluyendo Nice, qué buena No sé ni lo que digo ya Bien, bien, qué buena, tío Qué buena Se sigue oro Nice, sí, sí Peace atell 2 8 9 9 11 18